Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Leemos esta semana de Fashionnetwork.com El próximo invierno será mutante en Prada y retro en Mochino. Tras un 2020 devastador y un comienzo de año apenas prometedor, ¿Cómo será el próximo invierno? Los modistas milaneses presentaron este jueves dos visiones radicalmente opuestas proyectando un futuro incierto por un lado y regresando hacia la despreocupación y la alegría de un pasado idílico por el otro. Prada y Mochino combinen idealmente estos dos enfoques. De la misma página, la crisis redefine el origen, el ritmo y el volumen del abastecimiento, reducción de pedidos de ropa a largo plazo, aceleración del aprovisionamiento de Euromed, caída del volumen solicitado. La cátedra del Instituto Francés de la Moda y del organizador del salón Premier Vision traza un escenario que los cambios de la crisis sanitaria va a provocar o impulsar en el mapa mundial del abastecimiento de moda. También de Fashionnetwork, Max Mara celebra su 70 aniversario con energía. Max Mara festejó el 70 aniversario de la Casa de Moda Italiana con energía y vivacidad este jueves con un show en video grabado dentro de Trienale, el famoso espacio de exhibiciones de arte de Milán. También el modista Philippe Benet fallece a los 91 años. El modista Philippe Benet se ha unido a su pareja de toda la vida, Herbert de Givenchy, fallecido hace 3 años. Este hombre con reputación de ser discreto y desconocido para el gran público, fue uno de los talentos más aclamados de su época. Pasamos a otra noticia de Fashionnetwork Labs, presenta su primer showroom digital en alianza con New Order. El Latinoamerican Fashion Submit presenta su primer showroom digital de venta para las marcas latinas de moda en alianza con la plataforma comercial de moda New Order. La plataforma para el diseño latino busca conectar a las marcas locales con los compradores globales. En otro titular, Kim Jongs muestra emperatrices romanas para Fendi. Kim Jongs aprecia a una mujer poderosa como las hermanas Fendi o las últimas emperatrices del estilo que protagonizan su primera colección de pret-apporte femenino para la casa de la moda. Tenemos Puma hace esperanza del auge del running para recuperarse tras un lento comienzo. La empresa alemana de moda deportiva Puma espera que el impacto financiero de los confinamientos por el coronavirus se prolonga hasta el segundo trimestre, pero cree que el crecimiento mundial del running debería contribuir después a una fuerte mejora. Tenemos ahora M2 Maltier, renueva su canal digital y presenta una nueva línea de negocio. M2 Maltier, la enseña fundada por las colombianas Melisa Lozada y Marcela Vélez, cambia de piel este 2021. La enseña, renueva su tienda en línea, amplía su campo de acción y presenta su primera cápsula de calzado. Seguimos con la misma página, Enrique Luff, la artesanía tiene un inexorable valor de futuro. Enrique Luff ha resaltado el valor del trabajo artesano que desaparece entre la falta de relevo generacional en una mesa redonda virtual celebrada este martes bajo el título Innovación y Diseño, patrimonio del futuro, artesanía en el siglo XXI. En otra noticia, vuelve a Córdoba una nueva edición de la Feria Internacional de Artesanías pese a la pandemia. La 38ª edición de la Feria Internacional de Artesanías, el importante evento que se realiza durante la Semana Santa en la provincia argentina de Córdoba, anunció que este año volverá a celebrarse después de haber suspendido su edición 2020 por la pandemia del coronavirus. Más de Fashion Network, H&M presenta Innovation Stories, una línea que promueve materiales y procesos sostenibles. Ya acostumbrada a los textiles de fibra natural por su colección Premium Conscious Exclusive, H&M apuesta ahora por soluciones y materiales de vanguardia y más responsables. Este concepto, denominado Innovation Stories, consiste en el lanzamiento de mini colecciones específicas durante todo el año. Tenemos ahora a Carolina Herrera, declara su amor a Nueva York en su nueva colección. La casa de moda Carolina Herrera presentó este martes su colección Otoño-Invierno 2021 a través de un video musical en el que declara su amor a la ciudad de Nueva York, con un grupo de modelos que lucen sus femeninas y coloridas propuestas mientras visitan los lugares más emblemáticos de la Gran Manzana en un día nevado. También de Fashion Network, Google ofrecerá capacitaciones gratuitas para mujeres emprendedoras de Argentina. Del primero al 5 de marzo próximo, Google ofrecerá seis capacitaciones para mujeres emprendedoras. Dentro de su programa Crece con Google en Casa, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Pasamos al Shoppertainment. Es una tendencia clave en el e-commerce europeo. Los consumidores europeos han adoptado la tendencia del Shoppertainment. Así lo revela un estudio realizado con 14.000 personas en el que sobresalió el comercio del streaming en vivo. En otro titular, el CFDA lanza la iniciativa centrada en la diversidad Impact. Inspirándose en el movimiento Black Lives Matter, el Consejo de Diseñadores de Modesto Audinense ha anunciado el lanzamiento de Impact, una iniciativa de varios niveles que tiene como objetivo crear oportunidades en la industria de la moda para las comunidades históricamente subrepresentadas y sin apoyo. Leemos ahora, Burberry presenta ropa masculina en la tierra salvaje de Horse Fairy Road. Aunque febrero es tradicionalmente la temporada del Prerral Porter femenino en Londres, este mes Burberry puso en escena una colección puramente masculina en su sede de Horse Fairy House y la bautizó Escapes. Más de Fashion Network, Perú presenta 15 marcas de cotier digital 2021. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo Prom Perú confirmó la participación de 15 marcas locales de moda en la edición digital 2021 de Cotier, una de las ferias comerciales de moda más importantes de Nueva York. También la Fashion Week de Milán presenta el martes en formato extralargo y pagetal. Después de Nueva York y Londres, llega el turno de Milán de entrar en escena, esto a través de internet. Esta temporada nuevamente, debido a la pandemia agravada por la difusión de variantes del COVID-19, la Semana de la Moda Femenina de Milán se llevará a cabo principalmente en formato virtual. Un formato expandible que posibilita la adaptación a un programa de estar grande con un total de 140 citas para revelar las colecciones de pre-rapporte para el otoño-invierno 2021-2022. También un análisis de la oferta de Victoria's Secret pone de manifiesto los puntos claves para su relanzamiento. En los últimos años, Victoria's Secret ha visto disminuir su aura y ha sido muy afectada por la crisis sanitaria. La marca estadounidense perteneciente al grupo L Brands, cuya filial británica se declaró en quiebra, estuvo a punto de cambiar de manos en 2020 antes de que su potencial comprador, Skymore Partners, cambiara de opinión. El analista Red Views ha querido estudiar la oferta de la marca, identificar los obstáculos y palancas que deben ser activadas para que pueda relanzarse. Más de Fashion Network, con la noticia, nace una estrella en Barcelona en plena Fashion Week de Londres con Sonia Carrasco. Ha nacido una estrella en la Fashion Week de Londres el sábado, aunque virtualmente en Barcelona y no en Reino Unido. Su nombre es Sonia Carrasco, quien ha trabajado en las casas de Celine y Alexander McQueen y presentó su primera colección homónima a través de un video grabado en torno a importantes paisajes artísticos y estatas históricas en Barcelona. También la Fashion Week virtual de Londres tiene un marcado a centro francés. El mayor escollo de ser diseñador de moda hoy en día es que ya no basta con crear prendas buenas. Ahora hay que ser diseñador 360, conocedor del diseño, merchandising, las redes sociales y las políticas de moda y algo vital en esta pandemia es tener talento para presentar las colecciones de forma virtual. Por otro lado, la Cámara de Comercio de Bogotá presenta un proyecto de reactivación económica con las empresas privadas. La Cámara de Comercio de Bogotá con alianza de Movistar, Sinov y Microsoft presentan un plan de reactivación económica desde la industria privada y la tecnología llamado Alianza por la reactivación. El proyecto cuenta con un eje de acceso a la tecnología privilegiada para las pymes, así como un brazo financiero con una línea de crédito de 136 mil millones de pesos. Tenemos Sonia Riquiel, vuelve a la temporada parisina con un desfile virtual el 28 de febrero. Sonia Riquiel regresará a las pasarelas de París con un desfile virtual el domingo 28 de febrero, marcando un paso importante en el renacimiento de la famada casa que por fin sale de una crisis financiera. Pasamos a el universal.com.co con el titular 10 tendencias para el mundo de la moda en 2021. En este artículo, Mireia González, codirectora de la maestría en dirección y creación de marcas de moda de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, comparte 10 tendencias de moda y lifestyle que harán diferencia este año. Entre estas tenemos uno, Depop y el nuevo Vintage Uncustomized. Dos, reeditar el propio Vintage. Tres, Homestyle. Cuatro, Arti. Cinco, TikTok como plataforma de venta de moda, entre otros. Pasamos a caracol.com.co con la noticia de segunda mano. La moda para el 2022. En este artículo se habla con una influencer especialista en las ventas de garaje virtuales que se han puesto muy de moda para adquirir prendas de segunda, sobre todo para la colección presidencial 2022. Por otro lado, de sala de prensa, Inexmoda.com, ropa para estar en la casa y moda deportiva entre los productos ganadores en Colombia Tex 2021. Ecuador, Costa Rica, México y Estados Unidos fueron los países que mayor interés demostraron en adquirir prendas colombianas en las citas virtuales de negocios dentro de la comitiva de más de 200 compradores extranjeros que invitó ProColombia a Colombia Tex de las Américas 2021 Digital, organizado por Inexmoda. Pasamos a america-retail.com con Moda Consciente, la apuesta de esta marca de zapatos colombiana. María Llena de Gracia, la marca de zapatos que le apuesta a la moda consciente y cree en los procesos sostenibles para 2021. En otro titular de larepublica.co, la semana de la moda en Nueva York tendrá fila virtual por restricciones de la pandemia. Los diseñadores mostrarán más de 100 piezas de contenido de sus colecciones otoño-invierno 2021-2022 en una transmisión en vivo. Leemos ahora de sevilla.abc.es, Moda Primavera Venano 2021. ¿Cómo afrontan las marcas sevillanas la temporada de la esperanza? Optimismo, ilusión y energías renovadas para una nueva temporada que cambia la forma de vender y relacionarse con la clientela más cercana y a la vez más virtual. Por otro lado, de DiarioLibre.com, tres tips de belleza insólitas que sí funcionan. Estos son que puedes poner reflejos en tu cabello usando el jugo de un limón. Por otro lado, puedes usar huevo y vinagre para desenredar tu cabello. También puedes usar fresas molidas para blanquear tus dientes. Leemos ahora de Infobae.com, La belleza también puede estar al alcance de un simple clic. Una aplicación que permite solicitar todos los servicios de estética y bienestar sin moverse de casa, solo a través del celular. En este caso hablamos de lobbies. Una nueva tendencia a hacer todo desde la comodidad del celular. Tenemos ahora del Tiempo.com, Belleza en el 2021, Más autocuidado que vanidad. Hoy mandan la belleza lenta y las formulaciones más limpias que todopoderosas. En una última noticia del día de ese moda.elpaís.com, Simplificar la rutina de belleza como objetivo de 2021. ¿Por qué nos estamos pasando al maquillaje multifuncional? En medio de una crisis climática, sanitaria y económica, es lógico mirar los cosméticos y preguntarnos cuándo volveremos a usarlos con asiduidad y pensar en su impacto medioambiental. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.